La Policía Nacional de Magdalena Medio confirmó que ya fueron ubicadas las dos menores de 12 y 13 años, reportadas como desaparecidas en el barrio Versalles de Barranca Bermeja. La familia de las menores manifestaron que las niñas al parecer se habían ido, era por problemas familiar. Pues gracias a Dios, pues esta mañana madrugada a las 4 de la mañana, pues una comisión de la policía nos prestó la colaboración y ellos pues dieron el lugar donde estaban las niñas. Ya eso tenía un procedimiento ya de tres días hoy y pues gracias a Dios se dio la oportunidad y llegó el momento y ellas llegaron a las 4 de la mañana. Hoy estas madres se reencuentran con sus hijas dentro de la vivienda y aseguran que estarán unidas para que no se vuelva a repetir.